Se desbordó el río Chubiscar CDT Acá andamos en la colonia industrial Hay gente atrapada ahí en esos autos Se desbordó el río Chubiscar Increíble Una caravana de atrevidos con un tránsito atrás Una caravana de atrevidos Se están atreviendo varios Y muchos no lo ayudan No, ¿qué le están poniendo? Hijo, un cochecino Y el cabecito los va acompañando Uy, 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 está genial Ahora sí, el almacenamiento está todo lo que en mi vida me había visto igual En mi vida Uy, para mí eso es casi feliz Tremendo Tremendo Son dos carros que salieron por el arroyo de Encordada de Santa Fe Ese arroyo pasa por atrás del AT de Negras del Hoyo 2 Ahí por donde está casa de Ramón Prieto Tenemos dos carros Nomás estamos viendo a ver si hay gente adentro Porque uno de los carros trae la luz prendida Son dos carros que salieron Son dos carros que salieron Ahí va el primer carro para afuera Pobrecito Associación deのは diferentes Los carros que salieron Son dos carros que salieron Dos carros que salieron Son los carros que salieron Son dos carros que salieron Ya sobrepasó el canal Ya nos tenemos que ir de aquí Porque ya está muy peligroso esto Vámonos 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 Vámonos